El Especialista Responde La Enfermedad Cardiovascular, Cerebrovascular y Renal Conversaremos con la doctora Pamela Rojo Jefa de Cardiología de Clínica Dávila Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar acá Y por conversar con nosotros sobre esta importante enfermedad crónica Gracias a ustedes por la invitación a participar De este extraordinariamente importante tema de salud pública Tal cual, usted lo dice, salud pública Porque además influye y es una comorbilidad Que acompaña muchísimas otras patologías Partamos definiendo qué es la hipertensión, doctora La presión arterial es la tensión o la fuerza Con que la sangre circula a través de todo el sistema cardiovascular Las arterias, las venas, los capilares Nosotros podemos medirla en forma externa A través del esfignomanómetro Y para eso hemos dado algunos parámetros Que son considerados normales Y cuando este valor supera el valor normal En forma mantenida y permanente Nosotros decimos que estamos en presencia De un cuadro de hipertensión arterial Perfecto Doctora, en general hemos leído también Que no es tan fácil saber que uno es hipertenso Si es que no hay exámenes de por medio ¿Cómo podemos saber que padecemos de hipertensión? De hecho hay un porcentaje de chilenos O de personas a nivel mundial Que padecen hipertensión pero que no lo saben Claro que sí Porque la hipertensión arterial Es absolutamente asintomática No da ningún síntoma Enfermedad silenciosa Silenciosa, muchas veces se conoce como la asesina silenciosa Y en general nosotros la podemos detectar Cuando el paciente va por otro motivo Hay personas que son un poquito más sensibles Y tienen dolor de cabeza, un poco de mareo, náusea Pero si somos sinceros es asintomática Por lo tanto ahí se recomienda el control Por lo menos una vez al año Para control con un esfignomanómetro Por un médico o un personal de salud En forma adecuada No esperar a tener síntomas Porque teniendo síntomas es porque ya es tarde Porque ya se complicó con otra cosa Está muy avanzada Muy avanzada Generalmente los síntomas son relacionados A la complicación que puede tener el paciente Entonces per se la hipertensión arterial Sería aconsejable que si uno pudiera Si hubiera por ejemplo mucha carga genética Si uno tuviera muchos familiares Padres, madres, hermanos, abuelos, tíos con carga hipertensiva A lo mejor yo podría empezar a controlarla Entre los 35, 40 años Ir al médico, tomarse la presión Un chequeo Como es recomendable Exactamente Doctora, usted lo mencionaba La genética es un factor de riesgo ¿Hay otros factores de riesgo asociados a la hipertensión? Sí La hipertensión arterial habitualmente lo más frecuente es que sea lo que nosotros definimos como esencial Y eso está muy relacionado con la carga genética Pero hay ciertos factores que influyen en forma significativa Por ejemplo, la obesidad, el fumar, el sedentarismo, algunas otras enfermedades como daño renal, diabetes, enfermedades ateroscleróticas Entonces en general podemos decir que es poligénica pero también expresado con algunas cosas que podemos ayudar Si fumamos, si consumimos mucho alcohol, si tenemos obesidad, si no hacemos deporte, vamos a tener mayor predisposición a hacer hipertensión arterial Claro, uno suele relacionar probablemente fruto de la ignorancia, doctora, usted me corregirá La diabetes con el azúcar y la hipertensión con la sal ¿Qué tanto es así? Sí, tienes razón Generalmente existe un síndrome, síndrome es como un grupo de enfermedades Que se llama síndrome metabólico Y eso incorpora la presión alta, la diabetes, la obesidad, colesterol alto, sedentarismo Si uno tiene todo eso, ya tiene un síndrome metabólico Es un pack Exacto Un pack de enfermedades Va todo junto Y la hipertensión arterial se dice que está muy relacionada con la diabetes Por otro lado, nosotros acá en Chile, más o menos un tercio de nuestra población es hipertensa Y lamentablemente uno de los factores que nos hemos dado cuenta es que en Chile consumimos mucha sal Por eso es que ya hubo algunas alternativas, ¿no es cierto?, de disminuir el consumo de sal en las marraquetas Claro Nosotros en Chile comemos mucho pan Entonces al bajar los niveles de sal estamos ayudando Y en general todos tenemos amigos, amigas que antes de probar la comida ya le está echando sal con el salero Sí, además le agregamos todos los alimentos procesados, las conservas que son todos mantenidos en sal Entonces en Chile en general nuestra alimentación es como un poquito salobre Por eso se recomienda que nosotros disminuyamos el consumo de sal Se supone que deberíamos ser dos gramos, dos gramos y medio Con eso notoriamente disminuimos el riesgo de presentar hipertensión arterial Es difícil medirlo así, en dos gramos, porque uno no lo puede calcular ¿Hay que evitar, por ejemplo, ahora que el sello determina la cantidad de sodio, por ejemplo? Eso ha sido una excelente opción que ha hecho el Minsal De ponerle sello, ¿no es cierto?, a los alimentos Y ahí nos dice algunos ricos en sal Y por otro lado tratar de no comer muchos alimentos procesados, muchas conservas Y tal vez no usar tanto el salero ¿Cómo llegue? Eso estaba evitándose también en los restaurantes, ¿no? De no poner el salero en la mesa para no tentarse Pero uno lo termina pidiendo igual ¿Cómo poder restringirse un poco? Porque finalmente la hipertensión, según entiendo, está relacionada también Está muy relacionada En general, por ejemplo, uno le dice a mis pacientes Yo le digo, mire, puede usar cualquier condimento Use ajo, cibulet, pimienta, sazone bien Denle sabor con otras cosas y la gente va a empezar a entender que el sabor de los alimentos per se es mucho más rico que la sal Pero también es un poco adictivo, doctora Pasa con las papas fritas, por ejemplo Que uno termina, claro, chupeteándose los dedos de la pura sal O sea, la sal ya como que satisface esa gana ¿Tiene alguna relación también o está vinculado con los efectos que genera el azúcar también de esto más adictivo que tiene? Fíjate que puede ser, no lo sé con certeza Pero probablemente Si la estoy sacando de su No, pero probablemente Tienes razón en que en general estos alimentos nos atraen porque nos dejan un sabor especial Estamos menos acostumbrados a Por ejemplo, todos dicen Oh, es que no puedo comerme un tomate sin sal Una palta sin sal Y probablemente uno al probarlo Le siente que falta el sabor a la sal Entonces yo creo que es ir aprendiendo a encontrar el sabor Desacostumbrarse Innato de los alimentos que es lo que nos cuesta ¿Por qué? Porque ya aprendimos probablemente desde la infancia Yo creo que ahí está el problema Desde la infancia estamos acostumbrados a tostar alimentos La gastronomía es muy salada Doctora, ¿qué pasa con una hipertensión que no está tratada? O mucho hablábamos de que hay personas que no saben que lo padecen Pero una vez que saben que son hipertensos ¿Qué pasa si no se tratan? Tal como usted lo dijo al inicio del cuadro La hipertensión arterial es un factor de riesgo Cuando nosotros tratamos la presión alta No es por el hoy Es porque si no la trato De aquí a 5 o 10 años Mi paciente va a tener todas las complicaciones relacionadas Con la presión arterial elevada en forma permanente Puede ser, por ejemplo, un accidente cerebrovascular Una de las causas más temidas Que es más del 50% de riesgo Es muy alto Y nos va a limitar nuestra calidad de sobrevida ¿No es cierto? Claro Nos puede provocar daño renal Y por eso probablemente es la segunda mayor causa Después de la diabetes De ingresar a diálisis Y probablemente problemas de visión Problemas de aterosclerosis Problemas de infarto al miocardio La hipertensión arterial habitualmente está asociada Más o menos entre un 75 a un 80% De las enfermedades cardiovasculares Imagínate cuán importante es Entonces yo cuando llega el paciente hipertenso O le detecto la hipertensión Yo debo utilizar algunos scores de riesgo Y estos scores de riesgo Que habitualmente están basados Una puntuación se podría decir Exacto Y basado Una evaluación Si es diabético El género de la persona La edad Si fuma Y los niveles de presión arterial Y en base a eso yo voy a decir Mire, usted tiene un riesgo bajo Moderado o alto Alto puede significar Usted debe controlar sus factores Es decir, no solamente va a tomar las pastillas Para que bajemos la presión Sino que vamos a dejar O intentar dejar de fumar Va a diminuir el consumo de alcohol Va a intentar hacer ejercicio Vamos a controlar el peso Tiene que haber un cambio en los hábitos Si no, el tomar solamente la pastillita No lo va a ayudar No va a cambiar notoriamente su estilo Y su pronóstico de vida Por lo tanto, la hipertensión arterial La trato hoy Para mejorar el pronóstico A 10 años plazo Esa es como la idea Doctora, y hay mayor prevalencia Entre hombres y mujeres De hipertensión arterial Usted decía El score también influye por género ¿Es lo mismo? Es lo mismo Porque es distinto Aquí en Chile más o menos Uno de cada cuatro hombres Es hipertenso Y una de cada cinco mujeres Claro, es una leve diferencia Hay una diferencia Que debemos incorporar En esto Es con la edad y todo Pero está asociado también Con las tasas de Por ejemplo, obesidad O sobrepeso Con todo eso Aunque tengo entendido Que hay más mujeres Con sobrepeso y obesidad Acá en Chile Acá en Chile Influye ese punto Otra cosa que importa también En la parte de género Es que se supone Que nosotros Las mujeres Mientras están en edad fértil Con toda la actividad hormonal adecuada Tenemos menos tendencia A ser hipertensa Excepto Que seamos obesos Y fumar O sentar Después que llega la menopausia Rápidamente alcanzamos Y a veces Sobrepasamos A los niveles De hipertensión arterial Que los hombres Y Sobremanera Como en nuestra población Lamentablemente Las mujeres Tenemos más obesidad Aquí en Chile Y más sedentarismo Tenemos esta incidencia Cada vez más marcada A ser más hipertensa Que el género masculino Aumentan los factores de riesgo Por ende Para las mujeres A usted doctora Le ha tocado mucho recibir Bueno Tanto hombres como mujeres Con hipertensión Y con distintas patologías Relacionadas al corazón Es como Lo más habitual Generalmente La hipertensión arterial Es manejada Por nuestra atención primaria Por nuestros doctores Que están en el día a día Ayudando a estas pacientes A compensar Exacto Al tratamiento A enseñar Todo esto que hemos conversado Y por supuesto Cuando ya se complican Cuando ya hacen Un infarto cerebral Un infarto al miocardio Un problema renal Nos llega a nosotros A las hospitalizaciones Y ahí es donde nosotros Tenemos que ver Las secuelas De la hipertensión arterial Lamentablemente Lo más habitual Es que nosotros Veamos los pacientes Ya complicados Con más secuelas Y con menos probabilidad De ayudarlos En forma efectiva Como habría sido En la fase inicial Perfecto Y hay mecanismos De detección temprana De la hipertensión Doctora Pero antes que me responda Vamos a ir a una breve pausa Le invito a usted Bueno y a todos Los que nos están viendo A acompañarnos En esta brevísima pausa Para seguir conversando De este importante tema Pero antes Un consejo Si ha sufrido trauma ocular Sufre de miopía O ya es un adulto mayor Y repentinamente Ve pequeños puntos Manchas O destellos de luz Que se mueven En el campo de su visión Puede estar sufriendo Un desprendimiento De retina Y debe acudir De urgencia A su oftalmólogo Visite a su oftalmólogo Y cuide su visión Clínica Oftalmológica Mira Ver bien Vivir Mejor El especialista Responde El especialista Responde Bueno y seguimos En nuestro programa Y conversando De una enfermedad crónica Y un factor de riesgo Para muchas otras patologías Pero antes Recuerden que Si eres paciente crónico Cruz Verde Te acompaña En tu tratamiento Atentos socios Del club Inscríbete En el programa Paciente Crónico Y obtén Un 35% De descuento En la primera unidad Y si ya eres parte Del programa Lleva una tercera unidad Sin costo Posterior A la primera compra Cruz Verde La farmacia De los precios bajos Aparte de la farmacología Para enfrentar La hipertensión Doctora Es muy importante Los cambios de hábito Me decía usted ¿Algún otro tratamiento Asociado a la hipertensión O esos son los pilares Fundamentales De esta enfermedad? El tratamiento Debería partir Siempre Por cambiar Los estilos de vida Se ha visto Por ejemplo Que si una persona Es obesa Y puede bajar Por cada kilo Que baja Puede uno bajar Un milímetro La presión Por lo tanto Imagínese Si un paciente Tiene 160 De sistólica Y baja 10 kilos Le va a llegar Solito a 150 Así de importante Es el control De la presión Y del peso Otro aspecto Es que La obesidad A nivel de la cintura También se ha visto Que es muy importante Las mujeres No deberíamos tener Una cintura más ancha De 89 centímetros Los hombres 102 Y para eso Solamente se logra Con hacer un poquito De dieta Y ejercicios Como abdominales Empezar a poco Siempre nosotros Tratamos De enviar ese mensaje Porque es difícil Cambiar un estilo de vida Pero sí Partir de a poquito Con pequeños cambios Exacto Porque en general Por ejemplo ¿Qué ejercicio puedo hacer yo? En ocasiones No tengo tiempo No tengo espacio No tengo dinero Para un gimnasio No, no es necesario Puede ser por ejemplo Caminar Caminar No es necesario Tampoco trotar Todos tuvimos La hermosa experiencia De la maratón De ayer Pero no es Llegar a eso Desde un principio Sino que caminar Caminar rápido Puede ser por ejemplo Andar en bicicleta Bailar Eso sí que yo le digo A mis pacientes Que no me bailen Un bolero Pero sí Un baile Una salsa Una cumbia En tu casa Y puede ser hasta Entretenido Porque lo puedes hacer Con tus hijos Con tu pareja Y hacer una cosa Lúdica Entretenida La idea La idea Es que pudiéramos Hacer 150 minutos En la semana No es la idea Tampoco hacerlo Solo el fin de semana Por ejemplo Jugar dos partidos De fútbol No No es bueno Es mejor Separarlo día a día 20 minutos 30 minutos Todos los días Juntos Y aparte que Tampoco es recomendado Usted que es cardióloga No hacer nada De actividad física Y de pronto Hacer algo Demasiado exigente Como subir un cerro O un partido de fútbol Si es que tengo además Aumenta el riesgo De muerte súbita O de arritmias complejas Entonces Primero Es hacer ejercicio Segundo Bajar de peso Como ya lo comentamos Entonces El bajar de peso Y el hacer ejercicio Va muy relacionado Dejar de fumar Yo te diría Que es uno de los aspectos Más importantes Especialmente ahora En el género femenino Acá en Chile Se está fumando mucho Las mujeres Están fumando mucho Y por ello Nos ha aumentado El riesgo de hipertensión El riesgo de algunos cánceres Doctora Le interrumpo un segundo Porque se ha asociado muchísimo A que uno fuma Para bajar la ansiedad Y no que hay que Yo creo Desmitificar eso Que finalmente fumar Genera ansiedad Sí Es más dañino Genera más Falsamente Falsamente Uno se puede quedar tranquilo Pero no es la idea Yo creo que si uno está Con problemas de ansiedad Tiene que ir a buscar Porque eso también es parte De manejar la hipertensión arterial Claro Ubicar sus momentos De relajación De estrés Ordenarse con las actividades De la vida diaria No comprometes a hacer cinco cosas A la vez Ir paso a paso El disminuir nuestro estrés Nos va a hacer fumar menos Y nos va a hacer también Diminuir la cantidad De los niveles De las cifras tensionales Y si uno está muy estresado Debe ver al especialista Ojalá De salud mental De salud mental Siempre les comento a mis pacientes Mire, a usted le duele Un huesito Va a ver al traumatólogo Le molesta un ojo Va al oftalmólogo Estamos nerviosos Y no vamos al psiquiatra Y eso es importante No hay que asociarlo A que sea más grave Entonces Otros puntos importantes Es Diminuir el consumo De alcohol Acá Se supone Que lo permitido Es un vasito De vino Para las mujeres Diario Los hombres Máximo dos Y no pasarnos De esa cuota Bajarlo Eso también nos puede ayudar Se ha hablado Lo comentamos recién Disminuir el consumo de sal Hay algunas dietas Que dicen Ricas en potasio Que es bastante complejo Primero Es aconsejable Solo si no está tomando remedio Porque muchos de los remedios Que nosotros indicamos Hacen subir potasio Entonces Más una dieta rica en potasio Tomate Melón Plátano Algunas Acelgas Espinaca Puede hacer que Los pacientes Lleguen con hipercalemia Al hospital Hipercalemia Se llama un exceso De potasio Finalmente Si lo hacen Con un especialista No deberían tener Ningún problema O controlar Periódicamente Los niveles En la sangre Doctora Y lo comentábamos En la pausa Y me parece importante Que compartamos esto También Con nuestra audiencia El tema De Los vaporizadores Los cigarrillos Electrónicos Incluso El tabaco enrolado Que genera una falsa sensación De ser más sano Y que generan también Muchas complicaciones Relacionadas Todas con el tabaquismo Y con Enfermedades cardiovasculares El problema Sin nosotros Es el tabaco Probablemente Tal Y No la forma En que En que uno Lo pueda ingerir Inclusive Hay personas Que mastican tabaco Bueno Eso Les puede provocar Por ejemplo Más aumento De cánceres Orales De esófago De faringe El vapear El vapear Que usan Mucho Los jóvenes También Ha provocado Unas lesiones Gravísimas A nivel De los bronquios De los pulmones Que ya se han emitido Algunas alertas Por el riesgo De hasta Trasplantes Pulmonares Por el daño Tan severo Y los Cigarrillos Eléctricos No han servido De nada No disminuyen Ni las ganas Ni nada De fumar Yo creo que Una de las grandes Problemáticas En el consumo De cigarrillos Es que Aproximadamente 80 sustancias Que tienen El cigarrillo Provocan cáncer Pero más de 90 Provocan adicción Entonces Es una adicción Provocada Y eso solamente Se puede manejar A través De Un psiquiatra Un buen apoyo De un equipo Multidisciplinario Hay que ser Cuartes Para dejar El tabaco Erradicarlo Esos son los puntos Más Yo te diría Complicados Así que El tratamiento De la hipertensión No es solo Dar la pastillita No es solo Que tengan el hábito Sino que Hacer todo eso Tú debes Haber leído Algunas encuestas Que dicen que Más o menos El 30% De nuestra población Es hipertensas La mitad De ellos Lo sabe Y de esas Solo el 30% O el 50% Tiene controles Adecuados De las presiones ¿Por qué? Porque se toman La pastilla Pero siguen fumando No hacen ejercicio No bajan de peso Y vamos En la misma En la misma Y es un factor Un factor de riesgo Muy importante Para otras enfermedades No sé si alcanzamos A hacer una de las preguntas Que nos llegaron A través de redes sociales Vamos a ver Si nos autorizan Desde dirección A ver si aparece Es que nos autorizaron Porque ya se nos pasa volando Muchas veces El programa Doctora Diego Correa ¿A qué síntomas Debo estar atento? Para recordar ahí Un repaso De lo que hablamos Al comienzo del programa Con la hipertensión Don Diego Lo más importante Es que antes de saber Que uno es hipertenso No hay síntomas Y cuando uno Ya está en tratamiento Puede que Es también asintomático Cuando aparece algún síntoma Como dolor de cabeza Como náuseas Como vómitos Cualquier cosa Probablemente puede ser Una complicación A veces una complicación A nivel del sistema nervioso central O elevación de la creatinina De la función renal Del potasio O incluso Por efecto de algún fármaco Por lo tanto Si usted tiene síntomas Es mucho mejor Acudir a su centro de salud Que lo oriente Y que lo controle Doctora ¿Tiene relación La hipertensión Con los cálculos renales? Probablemente tal no Al revés Un paciente que tenga Muchos cálculos renales O tenga Existen unos cálculos Que son muy grandes Que se llaman Coraliformes Que dañan el riñón Y al dañarse el riñón Puede provocar secundariamente Hipertensión arterial Perfecto Doctora se nos pasó volando El programa Los invitamos a todos A buscar más información Sobre la hipertensión En nuestro portal 24horas.cl Y prepararon un artículo Al respecto Bueno Gracias por su sintonía Los invitamos A seguir informándose A través de canal 24horas Me despido doctora Muchísimas gracias Por toda la información Que nos ha entregado Muchas gracias A ustedes Por la oportunidad Buenas tardes Y sigan En canal 24horas El especialista responde ¡Gracias! A ver! A ver! A ver! A ver! ¡Gracias!